La Casa de los Famosos es uno de los realities más reconocidos en Latinoamérica, debido a la serie de versiones que han logrado ser todo un éxito en la pantalla chica. En este 2024, la producción llegó por primera vez a Colombia a través de RCN Televisión, encargándose de elegir a 22 famosos quienes siguen siendo grabados 24-7 a través de Beats. Sin embargo, con el avance de la competencia, han sido varias las sorpresas de las figuras antes de ingresar al top 10, entre ellas la expulsión de Isabela Santiago, quien luego de estar ausente de sus redes sociales y tomarse un tiempo para asimilar la situación y su salida a la realidad, Isabela se fue en contra de la Seguricar en Sevillano de la Casa de los Famosos. Isabela en la Casa de los Famosos fue expulsada el sábado 4 de mayo luego de que el viernes los famosos, que aún forman parte del reality, disfrutaran de una noche de tragos y rumba. Sin embargo, la situación se descontroló a tal punto de que los golpes en medio de las risas terminaron siendo los principales protagonistas, entre Isabela Santiago, Camilo, Melfi, Karen Sevillano e incluso las participantes habría tratado de desvestir al panameño. Pero mientras que el resto terminó estando en la placa, Isabela fue expulsada de la competencia. Aunque Isabela había tratado de no dar mayores explicaciones frente a este tema recientemente, estuvo haciendo parte del programa Buendía Colombia, donde en un corto lapso de tiempo habló de su experiencia siendo parte del reality en medio de las sorpresas que se terminó llevando. Esto tuvo que ver con la segura y con Karen. Esta dijo, uff, he recibido muchos códigos, mis amores. Uno de los códigos más contundentes ha sido la hipocresía y la falsedad de algunas personas. De frente te tienen y te volteas, ya te están haciendo hasta señas como groserías, difamación. Eso ha sido para mí lo más impactante, que yo adentro no me daba cuenta. Entonces, al ver esos códigos aquí afuera, veo hasta dónde pueden llegar la gente en fingir. Me sorprendí de Karen y la segura. Ellas hablaban todo el día de ser frenteras, somos las más frenteras. Y resulta que son las más hipócritas. Hablando contigo y de frente voltean y ahí están haciendo señas, decían cosas feas de ti. Supuestamente yo era su galáctica favorita. Pero de la que más hablaron era de mí, cosas feas, unas cosas que yo digo, Dios mío, de Alfredo, de Pantera. O sea, ¿por qué no me dijeron las cosas de frente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Isabela sí está viendo las cosas como son o no? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.